¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es Dragon Ball Xenoverse Que ya se me olvidó como empezaba las presentaciones de esto Vamos a ver, como era, a ver, un segundo Era así ¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es Dragon Ball Xenoverse Estamos jugando por el especial del día de Goku Hoy me enteré que era el día de Goku ¿Por qué no lo sabía? No lo sé, no me lo pregunten Pero hoy es el día de Goku Así que vamos a buscar todas las misiones que haya disponibles de estas misiones secundarias Estamos jugando directamente en Twitch Así que si la gente quiere comentarme cositas y todo en directo Suscríbanse a Twitch y prepárense para los directos, el rival eterno Vamos a jugar esa Un Super Buu pequeño, no tenemos todas las misiones Así que venga, nos viene bien La sala no está disponible Me lleva al diablo, a ver, vamos otra vez Misión rápida, damos la que quieras A ver, un segundo, hago más grande el chat Voy a echarle guerra porque nomás no me ponen de acuerdo en el grupo 2 Este... Guerrero Saiyajin Ah, mira, contra todos los Saiyajins Derrota a Broly Ese es el objetivo, perfecto Pensé que era el día de las madres, ¿no? Ese es mañana, un día antes es el día del legendario Goku Así que preparado, preparado No sé ni qué, pero preparados Estamos preparados Ok, tengo mi propio personaje Que es este Pero en el día de Goku Yo creo que jugaré con Goku Vamos a jugar con... Con este Goku Bien, perfecto Uh, y para celebrar el día de Goku Celebran a Goku 10.000 runas Dicen por ahí Como no entender Tú puedes como el mínimo A mí el mínimo para la arena de Guillotine Se me hizo demasiado Para hacerlo entre semana 3.7 millones Así que no la haré La haré para sacar Todos los premios Hasta un millón y medio Y un poco más Quizá Para sacar más para runas Pero no le daré desvelándome Para sacar a Guillotine Me parece que es... Está muy alto el mínimo Uh, miren Mi Goku ya está tocadito Así que... Venga, a ver si me acuerdo Cómo jugar, la verdad Estoy un poco oxidadito Según yo, con esto te movías Y cosas por el estilo Miren, tenemos Que tienen pelucas Saiyajines Los compañeros traen un poco de lag Y por eso no está empezando Pero nosotros vamos a comenzar En el día de Goku Se retira tipa Pakness Pero no pasa nada Vamos Viene Raditz por mí ¿Cómo se apuntaron? Ahí está Vamos Uy, cómo suena el control del Xbox ¿No? Ya un poco oxidadito Vamos No, pero nada Maldito árbol Quité de... Perfecto Fuera Raditz Vamos ¿Dónde está Napa? Uy, uy, uy Le doy Le enchufo Cargamos Perfecto ¿Quién viene? ¿Quién viene? Gohan Llega Gohan Uy, vamos a ver si podemos ¿Eh? Cuidado Uy, ahí Goten Se la estaba... No te la juegues Goten, hijo mío Vamos Goten Vamos Goten Tomala Muere Trunks Vamos Se lo enchufa El compañero está súper potente Uy ¿Y ahora por dónde? No, llega, llega, llega ¿Quién llega? Uy, llega Goten Goten Vamos A enchufar a Goten Pero no me lo quites Que no me lo quites Que no me lo quites A ver, nos transformamos en Super Saiyajin 3 ¡Vamos! Super Kamehameha ¿Dónde está? ¡Vamos! Vamos Allá va la Genkidama Toma Toma ¡Uh, no los enchufamos! Perfecto Uy, uy, uy Yo estoy perdiendo demasiado aquí por el Super Saiyajin 3 Así que vamos a ver qué podemos hacer con esto ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Uf, ¿por dónde tengo aquí? ¿Cómo se hacía el...? A ver, es por aquí A ver, a ver Que no me sé ir ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, 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 no No hagas eso Vámonos, vámonos Que no me sé ir Perdón Se me iba de las manos Señores ¡Uh! Goku, viva Goku Hoy es el día de Goku Hoy es el día de Goku Hoy es el día de Goku Que si cierre la... Me acaba de marcar una actualización Ok, yo le aviso Yo le aviso ¡Vamos, vuela! Y eso ¿Pero qué te pasa, Gohan? Hijo mío, por favor Kamehameha Cuidado que me enchufa Por la espalda Ahí está ¡Vamos! Gohan es mío ¡Vamos! Toma, hijo mío ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Kamehameha ¡Vamos, hijo! ¡Lo siento! ¡Vamos! Nos movemos Alcanzamos ¡Uy, joder! Hijo mío ¡Vamos! Por favor Murió Trunks ¡Ya no te muevas! ¡Cuidado! ¡Hijo, por favor! ¡Uf! Ahí está Lo enchufa ¡Vamos! Me convierto en Super Saiyanin No pasa nada No pasa nada Mantenemos cargado esto Llegan, llegan Cargamos ¿Quién llega? ¡Vegeta! 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 ¡Vamos por Vegeta! Se me va de las manos ¿Dónde está? ¡Henky-Dama! ¡Vamos! ¡Toma, Vegeta! ¡Enchúfate esto! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Otra Genky-Dama! ¡Uh! ¡Pierdo el Super Saiyanin! ¡Vamos! ¡Esto está muy... ¡Uh! ¡Está muy épico! ¡Vamos! ¡Quido con Vegeta! ¡Uy! ¡Quido con Vegeta! ¡Que me quiere enchufar! ¡Vamos por Vegeta! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Así! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Aguantamos! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Kamehameha! ¡Uy! ¡Se me escapó! ¡Cuidado que llega Goku! ¡Ataque! ¡No! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Uy! ¡Su Pink Banja Attack! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Cuidadito! ¡Necesitamos cargar la estamina esta! ¡Que no recuerdo muy bien cómo se cargaba! ¡Me lleva! ¡No puede ser! ¡Uh! Super Saiyan 3 ¡No nos queda otra! ¡Vamos! ¡El compañero enchufa duro! ¡Eh! ¡Tiene a su personaje personalidad! ¡Persino! ¡Per-sonalizadísimo! ¡Y por eso aguanta! ¡Vamos! ¡Henki-dama! ¡Ahí está! ¡Qué enchufadón! ¡Solo 4 hits! ¡Vamos! ¡Kamehameha! ¡Muy bien! ¡Muy buena esa! ¡Uh! ¡Perdemos el Super Saiyan! ¡Me lleva! ¡Que a mí me enchufa todo! ¡Uf! ¡Venga! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos por él! ¡Que no huya! ¡Uy! ¡Me defiende mi compañero! ¡Vamos! ¡Kamehameha! ¡Ah! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Vamos! ¡Kamehame! ¡Cargamos! ¡Cargamos! ¡No tenemos aquí! ¡Uy! Mi compañero se encarga Mi compañero es un probazo ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Relaja! ¡Relaja! ¡La picha! ¡Kamehameha! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Uf! Se supone que me podía curar, ¿no? Eh... De energía M Ahí ya está Una... Semilla del armitaño ¡Uh! ¡Llega Bellito! ¡Llega Bellito! ¿Dónde está? ¡Vamos! Super Saiyan 3 ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjalo! 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 ¡Uy! Me esquiva ¡Vamos! ¡Ah! Ya está Perfecto ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Otro aquí! ¡Venga! ¡Cargamos! ¡Uh! El compañero hace bastante daño Tiene su personaje cheto Yo quise... Yo quise escoger a Goku ¡Uh! ¡Feliz día de Goku! No hay casi nadie en el chat No pasa nada, señores Está bueno el juego Sí, es muy bueno ¿Por cuáles? ¿Por cuáles? ¿Y eso? ¿Es por ese? ¡Vámonos por ese! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vamos al espacio! ¡Uh! Muy bien ¿Eso o tú eres hiperactivo? ¿Sabías que el nuevo villano será Goku malvado y Trunks del futuro regresa? ¡Auy! ¡Bardock! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Por favor! ¿Qué quieres? ¡Un Kabehabeha! ¡Ah! ¡Se convierte en Super Saiyan! Pues cómete esto, papá ¡Así! ¡A mí me crece más el cabello, papá! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Llega Gohan! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Lo siento, papá! ¡Pero cómete esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llego yo! ¡Cuidado que llevo yo! ¡A ver, señores! ¡Kabehabeha! No sé quién soy yo Ya perdí en Super Saiyan Obtuve habilidad Obtuve muchas cosas Pero no sé qué está pasando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por Son Goku! ¿Dónde está Son Goku? Cuidado con ese, eh Son Gohan ¡Ahí está Son Gohan! ¡Deja de pegarme! ¿Quién me está pegando por un costón? A ver, hijo No porque seas el Super Saiyan Perfecto Te quieras lucir ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me pasa! A ver, atentos Super Saiyan 3 Venga, el derroche del Ki Venga Genkidama Planetas Todos en el directo Préstenme su Ki Para hacer esta Genkidama ¡Cómete esto! ¡Tú también! Muy bien Se come la Genkidama Llegamos por un costón Perfecto Y lo terminamos de enchufar ¿Por qué no? ¡Uy! Vamos por Son Goku Super Saiyan 3 Contra Super Saiyan ¡Uy! Cargamos ¡Venga! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¿Qué me está teletransportando? ¡Uy! ¡Tú también! ¡Vamos! 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 ¡Kamehameha! Super Saiyan 3 No me alcanza el Ki Y menos si lo sigo gastando ¡Sí! ¡Vamos! Super Saiyan 3 Carga, carga, carga ¡Uy! 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 Es confuso saber quién era yo ¡Venga! Super Saiyan 3 ¡Ah! Ya lo mató La mató La mató No pasa nada Llega Broly Que es el último Ahí está Broly El Super Saiyan Legendario de todos ¡Vamos! A mí no me jodas No sé qué le hiciste ¿Vemos? Genkidara En el directo Prestenme su Ki ¡Por favor! ¡Vamos! Esa Genkidara Me está hecha con el Ki De todos Pero si lo alcanzas Por favor Muy buena ahí ¡Kamehameha! ¡Uy! No me quedó Ki Para nada ¡Defiéndete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! Si no luchas conmigo Destruiré este planeta ¡Uy! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Uy! ¿Qué es ese, no? ¡Vámonos! ¡Nos la jugamos! Aunque no tengamos Ki ¡Uy! 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 ¿Si era por aquí? ¡Uy! No sé si ya la regué Hay una Una zona de aterrizaje Había una forma de ver Hacia dónde tenía que ir ¡Uy! El compañero va a acabar el juego Es que me metí Creo que me metí Por el portal equivocado ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver ¿Qué está pasando? Déjame algo Por favor, compañero ¿Era por ese? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí que sí Llegamos, llegamos ¡Ja, ja, ja! Vamos por el Super Saiyan Legendario A ver si nos guardó Un poquito El compañero Por favor Dí que sí Llego y se acabó todo Obtuve habilidades Y equipo Y no sé qué tantas cosas Vamos Ahí ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Cargamos un poquito de aquí ¡Vamos por él! ¡Déjalo! ¡Dios mío! Necesitamos poder Para enfrentar Al Saiyan Al Saiyan legendario ¡Vamos! Nos convertimos Y lo arrojamos ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Qué batalla! ¡Vamos! ¡Henki-dama! ¡Atento, Broly! ¡Cómete esto! ¡Se la come completa! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Kamehameha! ¡No me lo quito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Uh! ¡Despejado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué rico y suculento! ¡Hola a todos! ¿Cómo están en el chat? Y me parece que Lo del... Que no le den mi ki a cualquiera ¡Ja, ja, ja! ¡Un saludo, César! ¿Cómo están todos en el directo? Así empieza La primer... ¡Uy! ¡Subó de nivel! ¡Ay! ¡Qué me dieron! ¡Me llené a cosas! ¡Qué bonito! ¡Me gané el soldado del invierno en arenas! ¡Muchas felicidades, Jory! ¡Qué boladas! ¿Cómo están todos? Estamos jugando Dragon Ball ¡Uh! Ha sido una primera batalla Bastante emocionante Aún se me olvida Cómo hacer un par de cosas Como el tema del rastreador Para ver por qué Por tal debo avanzar ¡Uh! Muy bien Subimos de nivel Así que vamos a A personalizar un poquito al personaje Cambiamos las habilidades No Mejoramos los atributos Quiero tener más Ki Quiero tener más salud Y quiero que mis super ráfagas de Ki Sean más potentes Sí, quiero guardar los cambios ¡Perfecto! ¡Uh! Vamos a cambiarnos ropita Vamos a ver si vemos ropita interesante Mira, aquí está Nappa ¡Qué feo es! Es un pelón grande y feo Se parece a Drax, ¿no? A ver Hola Drax ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¡Feliz día de Goku! ¡Feliz día de Goku, señores! Hoy es el día de Goku Y por eso estamos jugando A Dragon Ball Shadows La verdad es que este juego me encantó Lo jugué en el canal Hice el modo historia Y la verdad es que es bastante bueno Descuidé el modo de las submisiones Pero me encantó La verdad Es un juego muy bueno No es tanto como el Tenchi Bukai ¿Cómo se llaman estos juegos? Del de Playstation 2 Ese era muy bueno Pero Es muy bueno este juego No nos engañemos ¡Uh! Vamos a comprar ropa A ver Ropa de ermitaño Goku Eh, no De Goku y Saiyajin Ya la tengo Eh A ver, a ver Traje de combate de Turles Ropa de Chichi para niña Pero eso es para por las niñas Ropa del Rey Oxatán Ropa de Slug Runas Del comandante Red ¿Quién es Red? Un traje con pelo Comandante del ejército Ah, de la patrulla roja De la patrulla roja De Dragon Ball Dragon Ball original Eh, traje de Kaito Traje del General Blue Del ejército del Red Ribbon Red Ribbon La patrulla roja Vaya Traje de Momia Anda la osa Eh, ropa de Adivina Baba De Urana y Baba El Emperador Pilaf Traje de Ermitaño Tortuga Traje de Bola De Cuatro Estrellas Cuesta Cien Mil Amigo Mío Esto nos sube muchísimo La ráfaga de aquí Ah, pero ya lo tengo Ya lo tengo Es el que traigo puesto De Traje de Combate Antiguo De Katatsu De Katatsu Hombre Navequeano Del Pasado Traje de Freezer Definitivo Gravedad Bolli Y traje Divertido Sí Pero es para Buzz Nada más Atuendos Inferiores Eh, pues no hay cosas Así como digas Que muy interesantes ¿Qué puedo vender? A ver Puedo Puedo tener dinerito Por venderte algo Había objetos raros ¿No? Que podías vender Unas como monedas De Mr. Satán Pero no sé exactamente Dónde están Eh No sé dónde están No sé dónde están Así que Vamos a Vamos a ver Qué dicen en el chat Viste lo de Cholo No, no se puede vestir De Cholo O sea Tienes ropas Que ya son como Por Por default Miren Aquí están Tengo Tengo este Ropa de Goku De Dragon Ball GT Traje de combate De este de las fuerzas especiales Ginyu Tengo Ropa del Jajaja Del androide Número 18 Madre mía Qué raro se ve ¿No? Quítate eso Por favor Hombre Dios mío No No puedes salir Así a la calle Compañero Qué raro te ves Ropa de Trunks de Dragon Ball GT Tenemos Un uniforme Tenemos Un traje De tortuga Definitivo Uy Dios mío Tengo El traje De la bola Que es el que traíamos El traje de oro Este me lo dieron Por comprar la versión Adelantada Junto con este Y a Vegeta Super Saiyajin Tengo la camisa Esta Qué bonita Aunque Si no Interfiriara La Tengo la ropa Con el símbolo De Whis Mira qué bonito Si no Interfiriara La ropa Con el Con el Ki O sea con tus habilidades Directamente Tal que no la compraba Perdón No la cambiaba O sea me daría igual Pero Como se pueden fijar En el lado derecho Te dice Qué estadísticas Está subiendo En este caso Las super ráfagas De aquí Y la salud Que es en lo que Mi personaje Es bueno Digamos En tener mucha vida Y aventar ráfagas De aquí Uff A Vegeta 777 Dice Mi internet Va muy mal Creo que Me voy un rato Y regreso Qué sexy Viste lo de perrito No hay ropas Muy extrañas La verdad Son ropas más Como del juego Este Así que venga Vamos a ver Si Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra misión Claro que sí Elige sin playera Así súper Tenía una combinación Que era para sin playera Cambiar equipo Que se veía bien Así sin playerita Ahí ya está Pero es que Mis pantalones Son muy extraños Como leggings Mira nada más Qué tracerito Tan bonito tengo Mira nada más Estoy todo Estoy todo cuadrado Uff Seikan Quién te viene Y quién te ve Seikan por favor Uy Saltamos la banca Ah Me encantan las císticas De fojo No puedo saltar una banca Venga Hablamos con este Venga Vamos a la partida rápida La más La más difícil Que nos den Porque esa da más punticos Revueltas hayan Revueltas hayan Vamos Vamos Allá está Perfecto Así que bien Onda vital Tío Oye sí Qué rico Estamos preparados Estamos listos Que venga lo rico Que venga lo suculento Quiero alianza ¿Cuándo es dominio De ultrón? Este Llegó como en tres días Muy bien Vamos a elegir A Goku Super Saiyan Blue Que es como Lo más Chetado que tiene Goku Hasta este momento Seikan Ponle la ropa No lo voy a usar Estoy usando A otro personaje A Goku Específicamente Por ser el día de Goku Pero si les gusta Si quieren que vuelva A traer algunas Submisiones De este juego Como lo estamos Haciendo en este momento Tanto al canal Como a Twitch Ustedes Simplemente Ranken lo positivo Díganme que lo quieren ver Que quieran jugar Si alguien tiene el juego En Xbox 360 Es donde lo tengo Avíseme Agrégueme Y con mucho gusto Podemos jugar algunas misiones Todo depende de ustedes Pero hoy es el día de Goku Y simplemente Elegiremos a Goku A Goku Pero el personaje de Goku Así que Uff Venga Derrota a Goku Dice Lo derroto Lo derroto Ese tiene espada Vamos Vamos Nos enchufamos a Guiño Vamos a cargar nosotros En lo que la gente Está aquí perdiendo su tiempo Ay, 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 ay Se te va de las manos Compañero Si yo no te estoy haciendo nada Vamos En lo que la gente Lo enchufa Yo cargo Viene por mí Pero te recibo Con un golpe Vamos Vamos Aquí ya lo recibimos ¿Qué pasó? Asteroide No me estorbes Kamehameha Vámonos Uy Guiño Ya Tranquilízate Vamos Cargamos Ahí ya está ¿Quién llega? ¿Y eso que tiene que ver Con la rebelión de Freezer? Digo, de los Saiyan Vamos Yo me lo enchufo Allá está Oh, mira nada más Que poder de Rocho Vamos Vamos Uy, qué bonito Destello de Super Saiyan Vamos a hacerle el puño de Dios La mano de Dios Como Maradona Vamos, vamos La mano de Dios Toma la mano de Dios Vamos Volamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué tan abajo puedes llegar, amigo? Vamos por él Vamos por él Que se coma la mano de Dios ¡Que se la coma! ¿Dónde está? Ah, ¿en serio? Llego Llego Me llegó ya a repartir Vamos Que se coma la mano de Dios Toma Kamehameha Explosivo Vamos Está muerto Uy ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué tanto dice Freezer? ¿Por dónde, señores? Dios mío ¿Dónde está el portal? Uf ¿Y el portal? ¿Hay que buscarlo? ¿En serio hay que buscarlo? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vámonos Goku es Illuminati ¿Sí o no? Seikan 666 Soy 6 Cuidado Ahí está Picoro Ahora Picoro, Picoro Daimaku Cuidado ¿Dónde está Picoro? ¿Pero qué te pasa, Picoro? ¡Oh, ver, señor Picoro! ¡Toma! Te lastimaría un poquito menos, Picoro Pero En serio ¡Vamos! Puño de Dios ¡Toma! Le rompo el cuello Un Super Kamehameha Para variar ¡Comete esto! ¡Uy! ¿Qué se lo comió? Explosión de energía instantánea Eso no estuvo tan impresionante Mi compañero aún no llega ¡Vamos! ¡Ah, Picoro! Me lleva el diablo ¡Vamos! Llega Raditz Atentos ¡Kamehameha! ¡Explosivo! Ahí llegan mis compañeros Me protegen en lo que yo cargo ¡Uf! ¡Vamos, Picoro! ¡Dile a Dios a la vida! Golpe del Dios ¡Explosivo! ¡Toma! ¡Uh! Yo sé por qué Yo sé por qué Es un sub de Seikhan ¿Quién es sub de Seikhan? No entendí ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Gohan Nunca te quisiste convertir En Super Saiyan Dios Y ese será tu error Hijo mío ¿Dónde estás, por favor? ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Puño! ¡Cómete esto, hijo! Nunca te di unos buenos golpes de niño Para que te hicieras Hombrecito Y quisieras pelear Como tu padre ¡Vamos! ¡Vamos! Que no te preocupen los demás Tú pelea conmigo Tú pelea conmigo Pelees conmigo, hijo Vamos Bordeamos Y lo tenemos aquí Hijo mío Deja de estarme aventando aquí Y pelea como ¡Uy! ¡Se transforma en Super Saiyan! Así Pues tómate un Super Caracar Y descánsate un ratito Estás muy estresado, hijo mío Cuidado ¿Qué es esa cosa? Ah, era de un aliado ¡Viene por mí! Hijo, por favor Lleva el diablo ¿Con qué edad defensa? ¡Vamos! ¿Quién lo mató? ¿Y ese Macan con Zapo? ¡Cálmate! ¡Puño de... ¡Tómala! ¡Muerto! ¡Uhú! Goku es tu sub... Ah, mi... Sí, sí ¿Es por ahí? Sí ¡Vamos! ¡Oye, Dios! ¡Márcalo! Ahí ya está Vamos, cambiamos a la ciudad Tenemos 10 minutos para acabar Scorpio, ¿cuánta potencia es la tuya? ¿Cuánto tiempo de potencia tiene Renato? 67, llevo muy pocas, dice ¡Uf! ¿Quién está por aquí? ¡Gotengs! Y eso, y eso, y eso Puse el rastreador Romeo, me aculpa ¡Vamos! ¡Comete esto, Goten! ¡Ah, en serio, Goten! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Ah, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! No te transportes, compañero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Cuidado Ahí está Cuidado Venga Super Saiyan Digo Super Kamehameha Venga Bordeamos a Goten Llegamos por la espalda Cuidado, que nos ataca Se transforma en Super Saiyan Pues igual que Gohan Comete un Super Kamehameha Por andar de lucidito ¡Vamos! Bordeamos Llegamos por atrás Y a enchufar de lo rico Ponemos guardia Perfecto Llegan mis compañeros ¡Uy! ¡Que me enchufo! ¡Uy! ¡Cuidado! No sé qué estaba haciendo Ataque Super Kamikaze De los Super Fantasmas ¡Nada! ¡Comete esto! Así Pues tómate un puñito ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Uy! Se acabó el tiempo ¿Y qué hace hasta allá? ¿Cómo llegó hasta allá? El aje El aje El aje es grande ¡El ataque Kamikaze De los Super Fantasmas ¡No! Me explotan a mí ¡Uy! Cuidado Cargamos desde acá ¡Uy! 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 Quiero mi droga De Marvel Dicen ¡Ya mátenlo! Tengo que llegar yo Y hacer todo ¡Ja! Que llegué yo Y me sentó De un golpe ¿Quién hizo eso? ¡Kamehameha explosivo! ¡Vámonos! ¡En serio ya! ¡Vamos! ¿Qué? No me puede estar esquivando todo Eso no puede ser posible ¡Ya! ¡Qué super! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Koten! ¡Vamos! ¡Todo ya! ¡Uy! Vamos Cargamos Que llega alguien ¿Quién llega? Llega Vegeta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está Vegeta? ¡Vamos Vegeta! No los tienes ¡Sí los tienes! ¡Sí los tienes! ¡Vamos! ¡Bordeamos! ¡Se lo come! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Uy! ¡Golpe de Dios! Vegeta ¡Vegueta! Necesitamos que te tranquilices ¡Golpe de Dios! ¡Cachetealo Goku! ¡Ahí ya está! ¡Vamos! ¡Vamos Goku! ¡Enséñale por qué eres el poderoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Bajamos a la tierra! ¡Uy! ¡Mi Goku baja como tonto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Me lleva con la explosión! ¡Vamos! ¡Anda expansiva de energía! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Ya que llegas a la parte donde sale el chopzón! ¡Uh! Hoy subí un video sobre cómo... ¡Eh! ¡Por dónde! ¡Por dónde! ¡Por dónde! ¡Por dónde! ¡Por dónde! ¡Aquí hay cientos de cosas! ¡Por dónde! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos al torneo de las artes marciales! ¡Ahí ya está! ¡Vamos! Subí un videíto sobre cómo derrotar al Venom del Acto 4 y me llovió muchísimo la verdad es que... O sea, hubo gente que... Son Goku dice Son Goku ¡Vamos! Hoy estudié Son Goku lo sentimos pero tendrás que morir ¡Ah! En serio Son Goku por favor Casi toco el piso y eso no me iba a gustar ¡Vamos! Gracias al piso se ataque ¡Se lo come completo! ¡Vamos! ¡Perfecto! El Kamehameha explosivo ¡Uf! ¡Vamos! ¿Qué crees que me vas a poder apartar por mucho tiempo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lo comí derecho! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Vamos comete a esto Goku! ¡Así se hace un Kamehameha! ¡Por favor! ¿A dónde voló? Kamehameha explosivo No puedo ser Genkidama ¿Verdad? Explosión de energía ¡Hoy viene por mí! ¿Qué pasa? Vamos a usar el destello del Dios No sé qué Destello de Dios ¿Y eso qué? ¡Vaya forma de gastar energía! ¡Dios mío! ¡Que me enchufa! ¡Me enchufa! ¡Vamos! ¡Contraataque! ¡Somos muchos aquí en la pantalla! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Se lo come! ¡Vamos! ¡Muerto! Obtuviste objeto clave ¡Perfecto! ¿Qué es eso del objeto clave? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Goku! ¡Goku! Así como me estoy pasando esto me voy a pasar Reino de Leyendas se convierte en Super Saiyan ¿Eh? ¡Uy! ¡Se va! ¡Uy! ¡Se van a fusionar! ¿Por dónde tenemos que...? ¡No! ¡Se van a fusionar! ¡Esto es malo! ¡Vamos! ¡Nos transformamos! ¡Nuevo enemigo! ¡Uy! ¡Llegó Vegito! ¡Cuidado! ¡Qué Vegito se pone peligroso! ¡Vamos! ¡Tómala Vegito! ¡Que se lo come! ¡Uy! ¡Se transforma en Super Saiyan! ¡Super Vegito! Sí que tiene un ki potente, potente ¡Vamos! ¿A dónde crees que ibas? ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Super Kamehame! ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué enchufador! ¡Le dimos! ¡No dejemos! ¡Que no descanse! ¡Que no descanse! ¡Vamos! Puño del dios dragón Digo, puño del... Super dios ¿Cómo en el puño? ¡Con este vamos! ¡Se lo come el puño! ¡Venga! ¡Entreténganle un segundo! ¡En lo que... ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Raditz! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Vegito! ¡Ven acá! ¡Hijo de... ¡Vamos! ¡Que no desistimos! ¡Que no desistimos aquí! ¿Qué es esta cosa? ¡Deja a Raditz! ¡Que no te aguanta un poder! ¡Por favor! ¡Métete con alguien de todo! ¡Tamaño! ¡Se lo come! ¡Hacemos otro! ¡Vamos! ¡Que lo resienta rico! ¡Uy! ¡No necesitamos! ¡Venga! ¡Puño! ¡Terminamos con el puño! ¡No tengo puño! ¡Uy! ¡Venga! ¡Intenta huir! ¡Terminamos con puño! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uy! 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 ¡Onda vital! ¡La fusión siempre parecía algo gay! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Si Vegetto se tocaría con el rodo! ¡Uy! ¡Subió de nivel! ¡Qué bonito! ¿Y qué me...? ¡Ah! ¡Ya no vi qué me dieron! ¡Uy! ¡Eso avanzó súper rápido! ¡Uy! ¡Racista! ¡Discriminatorio! ¡Fuera! ¡Ok! ¡No dicen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡El día de Goku! ¡Hemos utilizado a Goku Super Saiyan! ¡Normal! ¡Aquí está mi personaje! ¡Toncuelado! Porque así lo querían ver ustedes. Creo que ustedes son así. Así corriendo todo el día. En un bucle así. Y... ¡Ya está! Yo creo que hemos cumplido el cometido de tener a... Bueno, hacer un pequeño videíto con... con Goku, ¿no? Vamos a ver qué nos dieron. No estoy muy... No estoy seguro del todo de qué cosas nos dieron. Personalizar equipo. A ver. Dice que obtuve un objeto importante. ¿Qué tan importante? Soy tu hermano. Es tu cuerpo. No sé qué. Scooter viejo morado. Peluca de Super Saiyan Goku. Explorador Tagoma. Venga, nos ponemos nuestro pelito así. Bonito. Y nos ponemos nuestro traje de... Con el símbolo de Whis. Ah, no. Pero esto es pantalón. Con el símbolo de Whis. Pero necesitamos... ¿Cuál era que teníamos? Ah, el traje de bola de dragón. Este. Listo. ¿Por qué los hombres tienen pezones? Porque los pezones se desarrollan... Muy rápido en el desarrollo embrional del cuerpo. Y... Cuando ya se... Cuando se define el sexo del embrión. O del feto, como quieras llamarle. Y ya tienes desarrollados los pezones. Y es demasiado tarde para que desaparezcan. O sea, digamos que todos nacemos siendo ambos sexos. Por así decirlo. O con el potencial de tener ambos sexos. Y es a partir de como la sexta semana, según yo. Que se define el sexo. Pero a partir de la cuarta semana se empiezan a desarrollar lo que serán los pezones. Y ya simplemente quedan inutilizados cuando tienes mucha testosterona. Básicamente por eso. Aquí algo de anatomía con Seikan. Soy una persona que sabe de todo un poquito. Recen por Goku. Uh, señores. No sé qué me dieron. A ver. Se supone que hay una forma de invocar a Shenlong y pedirle algo. Pero... Tienes que tener... Como todas las esferas del dragón. Pero... Pero ni siquiera me acuerdo cómo se revisaban. A ver. En habilidades no sé si me dieron una. Mira, me dieron el Kame... Kame Kame Ha. Ok. Ya lo tenía, según yo. Disparo de energía. El Kaioken por 20. Kai Kai. Te lo aportan desde tu enemigo que esté al final de tu propia zona. Ok. Ataque de Big Bang. Aquí no sé si me dieron algo. El Kame Kame Ha. Kame... Kame Hame Ha. Entonces el otro que decía. Kame Kame Ha. No sé. Es un tanto extraño. Se supone que son el mismo, ¿no? Pero no lo entiendo del todo. Así que... Super Saiyajin 2. Super Saiyajin normal. Me dieron este. Spiritus Saiyan. En destello final. Que es el ataque de Vegeta. Es muy bueno. Me costó mucho trabajo. Y el Super Salto hacia atrás. No me dieron nada así como que era súper importante. Mejorar atributos. Aquí está. Vamos a mejorarnos el Ki. Entre más Ki tenga nuestro personaje. Más tiempo permanece convertido en Super Saiyajin. Que es cuando... Aprendiendo con Seiken. Y Lunixia. ¡Yay! Sí. Kame Hame Ha. Si hay alguien de España que nos ve. Es Onda Vital. Así le llaman. Pero por favor. ¿Cómo Onda Vital? A ver. Cápsulas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo las 7. Ah, no. Están los objetos estos. Pensé que la tenía. A ver. Pieza de cristal temporal. ¿Y estas para qué se usan? A veces muestra un emblema familiar. O eso parece. Parece que ha medio color. Muestra cosas. Ni sé para qué son. Ya pedí mi deseo. Creo que lo que pedí fueron más personajes. Y me dieron un personaje nuevo o algo así. No lo tengo de todo claro. Te los daban en el buzón de voz. Te dejaban las esferas. Aunque no sé si lo sigan haciendo, la verdad. ¿Cuándo? Un directo de Marvel. Todos los martes y jueves, compañeros. Están ahí en los videitos. Ah, les decía del video que subí hoy. Eh, de Venom. Y la verdad es que me da mucho gusto que a algunos les sirviera. Muchos me dijeron. Ay, gracias, Eiken. No me lo sabía. Eso me ayudó a terminarlo al 100%. O a pasarlo por primera vez. Eso me agradó muchísimo. Muchas gracias. Otros que dijeron. Ok. Demasiado tarde. Yo lo vi en algún otro lado. Ya sea en un video. Pero, o en algún foro. Que yo lo saqué de una comunidad de Marvel. Alguien lo puso comentario. Como comentario. Y quiso probar si era cierto. Y por eso está así grabado. O sea, por eso lo... Por eso está así el video editado. Porque simplemente nada más grabé la última parte. Y el principio es de otro combate. Vaya, por así decirlo. Y por eso lo grabé así. Pero hubo mucha gente. Incluidos youtubers. Youtubers pequeños. Si lo quieren ver así. De Marvel. Lista de tienda de objetos. ¿Dónde era? Esta. Paquete especial. A ver. Dime que tengo algo, por favor. Entrega especial para Seiken. No tengo nada. Recibí regalito. Uy, por favor. Uy. Se parece a Pan, ¿no? Uy, Dios mío. Se me ha de las manos. Pensé que era esto. Se parece a Pan, pero más guapa, ¿no? Hola, Pan. ¿Cómo estás? No eres mi nieta. Así que, Pan. Hola. Y me decían cosas así de... Oye, pero yo lo grabé primero. Me estás copiando. Y muchos comentaron. No sé si eran el mismo youtuber con varias cuentas. Que también es posible. Pero decían eso. Hola, Chico Trunks. Pero estaban diciendo eso. ¿A qué me salía Goku? Para que me entrenara. Pero me pedía nivel 70. Y decía eso, que le copié, que ese video ya lo habían hecho. O sea, él y varias personas. Y yo así como de en serio, ¿crees que te copié? O sea, tienes 21 suscriptores, colega. O sea, no te lo tomes a mal. Pero qué probabilidades hay de que yo haya visto un video tuyo y te haya copiado la idea. Ha comparado con que yo haya visto el truco en un foro o en una comunidad de Kabam. Y haya querido hacer un video de ello. No sé, me parece absurdísimo el decir que te copiaste de mí cuando nada más tienes 21 suscriptores. No sé, me parece muy extraño. Y que la gente siquiera lo piense, ¿no? No sé, me parece un tanto extrañito. A ver, ¿quién es él? ¿Quiere ser mi maestro? ¡Haku, quiere ser mi maestro! ¡Ay, Haku! ¡Yakon! Sí, sí, protector de la galaxia, lo que tú digas. Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién quiere a Gohan de maestro? Yo quiero a Yaku. Sé el aprendiz de Yaku. Bueno, ya será en otro momento porque no tengo tiempo de hacer esa misión. ¡Karen! Hola, ¿cómo estás? Avanza por acá. ¡Uf! La gente se quiere adueñar de las cosas. Suena culero, pero es verdad. No, es que... O sea, no es que suena... O sea, si yo le hubiera tomado la idea de alguien o alguien me hubiera dado la idea, yo le hubiera dado el crédito. Pero realmente las cosas sucedieron de esta forma. Pues tírate, vamos. Las cosas sucedieron de esta forma. Yo vi el truco en una comunidad de Facebook que se llama Contest of Champions Latinoamérica o algo por el estilo. O latinos, no tengo ni idea. No nada más lo pongo Marvel en el chat y ya me aparece ahí el grupo. Y en algún momento alguien comentó algo de un Venom, que es al que a la Unixia le dijeron que iba a necesitar a Visión. Y a mí me hicieron creer que este Venom era súper cheto. Entonces yo le presté atención cuando vi ese comentario porque dije, a ver, a ver. Y alguien le contestó, con un Ronan, lo único que tienes que hacer es lo que yo explico en el video. Hacer el primer ataque casi cuando está a punto de cargar el segundo. Lo vas a aturdir durante mucho tiempo. Síguele pegando. Una vez que cargues otra vez el primer ataque, le vuelves a aturdir. Y eso va a hacer que puedas hacer un combo infinito mientras permanezca aturdido. Yo lo probé una vez que llegué a Venom. O sea, la primera vez que lo pasé cuando lo grabé, lo estuve intentando durante unos 4 o 5 combates antes que no me salía. No cuadraba el timing. Y ya después lo logré. Lo estaba haciendo en el cuarto, así, recostado. Y de repente ya cuando veo que voy, ya que ya le quedaba muy poquita vida, digo, no, tengo que grabar esto. Y me paro, grabo la última parte. Y entonces me salió la idea de querer hacer un video para que la gente le entendiera. Porque igual el comentario no era muy explícito. Entonces quise hacerlo en el video para que quedara muy claro de cómo se hacía el truco. A mucha gente le sirvió. Pero yo copiarme de nadie, para nada. O sea, yo cuando me metí a ver lo de los perfiles, cuando me dijeron que Liz hacía lo mismo, que tenía una sección incluso que se llamaba Chismeando Perfiles, yo decidí no seguir haciéndolo. A pesar de que no era una idea original, yo no lo hice con la intención de copiarle a ella. Porque yo no había visto esa sección que ella tenía. Fue en un directo que, bueno, si quieren abro su perfil en el directo, pero ya no tengo créditos para hacerles duelo. ¿Están de acuerdo? Y la gente dijo, sí, sí, sí. Y después todo me llovió. No, que le copias a Liz. Ok, a mí se me ocurrió en ese momento. No sé si original o no. Dejé de hacerlo para que la gente no empezara a decir que me copio de nadie. Este tipo de videos voy a empezarlos a traer de cómo matar al maestro, por ejemplo. Bueno, no cómo matar al maestro, pero matando al maestro con Star Lord. Igual el de cuatro estrellas tampoco va a ser la gran cosa. Pero con todos los nodos, por así decirlo. Y no es que, ay, te copiaste de X, te copiaste de Y. No, simplemente voy llegando al maestro, quiero hacer este video y ya está. No sé, no sé por qué la gente tiene que buscar el te copiaste de todas las situaciones. Me parece un poco extraño. O sea, y menos copiarle a alguien que tiene 20. O sea, perdón, no es por nada. Pero si no veo videos de los compañeros así explícitamente. O sea, cuando me recomiendan un video o que me llevo a pasar por su canal. No sé, una vez cada dos o tres semanas veo el último video que han subido. Por ejemplo, el último video que vi de los colegas con los que hicimos el directo. Fue el de beta. En el de cristales de suscriptores. Porque tenía ganas de ver cómo lo hacía. Y la sección está en la que la gente decía que me iba a copiar y cosas por el estilo. Y ya está. Pero menos de una persona que no conozco. Que no es relevante de momento para la comunidad. No sé. No sé, me parece extraño que lleguen y me digan eso. Queriendo hacer publicidad gratis. Al final borré los comentarios y ya está. Se acabó la publicidad. Pero bueno. Con esa perspectiva todos le copian a Kabam. Definitivamente. O sea, si yo subo un video mostrando las habilidades del personaje. De un personaje nuevo o algo por el estilo. Kabam sube un video cada que sube la arena. O perdón, cada que sale un personaje nuevo. O hace un video con las habilidades. Entonces no tiene sentido que ni yo ni ningún otro youtuber en el mundo. Haga un video con las habilidades. O mostrando los movimientos del personaje. Porque eso ya lo hizo Kabam. ¿No? Entonces es absurdo. Porque entonces es una copiadera de todos. Y no sé. Me parece falto de criterio. Señores. Así que vamos a terminar de momento el directito de Dragon Ball. Seguimos con el directo de Grand Theft Auto en PlayStation. Hacemos el switcheo. En ningún lugar dijiste que no. Que tú lo habías inventado. Por supuesto. Yo no lo inventé. Y nada de lo que sucede en Marvel. Yo lo he inventado. O lo leo en algún lado. O alguien me lo comentó. Señores. Ya saben. Si les gusta. Denle like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse. Para estar al pendiente de más videos. Si les gusta Dragon Ball. Háganmelo saber. Para seguir trayendo más videitos. Me la pasé genial en el día de Goku. Señores. Denle like. Comenten. Y nos vemos en otro gameplay. Bye bye.